¿Qué es el curso de San Luis? Vengo de San Luis, la toma y la verdad que el curso de manera excelente, tanto en cuanto a conocimientos y valores humanos. Hola, soy Novia Eseña, soy de acá, de Jesús María. Y bueno, la verdad que estuvo muy bueno el curso. Felicito a los organizadores, especialmente a Cintia Majarri, que es colega y es de la zona. La verdad que es muy buena la información, estamos haciendo los prácticos y además nos dieron un regalito bastante importante, así que estamos muy contentos de que les haya gustado. Gracias. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Adolfo Gelin, soy de Quimili, Santiago del Estero. El curso es muy útil para nosotros, los veterinarios, porque nos da un panorama más amplio de la legislación vigente y también está muy buena la parte práctica. Bueno, mi nombre es Matías Brandán, soy de Córdoba, trabajo en Villa María de Río Seco, así que trabajo en esta zona. El curso está muy bueno, sobre todo la parte legal, quedan todos bastante muy claros. Yo soy Santiago del Estero, Suncho Corral, el interior de Santiago del Estero. Bueno, contento, el curso muy bueno, sobre todo la parte teórica y mucho mejor la práctica, así que con mucho conocimiento y ganas de seguir trabajando. Soy Luisina Brunetto, vengo de Carrilobo, Córdoba. Decidí hacer el curso como una herramienta más para conseguir trabajo. Me recibí hace seis meses y bueno, estoy contenta porque me tuvieron la posibilidad de poder hacerlo como matricular. Y el curso estuvo espectacular, muy completo y además de parte práctica muy bueno.